Primero queremos agradecerle al pueblo, Neemías es grato por verlo a ver de nuevo y que esté con ese ánimo de seguir dando batalla en beneficio del pueblo. En la Secretaría de Organización del Partido Líder, la nueva secretaria departamental y coordinadora legal del partido en Zacapa se llama Laurita. ¡Bravo! Se está privatizando el puerto, se quiere privatizar la educación. El único que defiende la postura de que no se debe realizar es líder. Van a crear más pobreza, más abandono y menos trabajo. Este gobierno está asaltando a Guatemala, está tomando las portuarias, está tomando la educación. No podemos permitir que se den ese lujo de seguirlo haciendo. Se van a dar cuenta. Yo puedo hablar desde la Secretaría de Organización, pero he visto el trabajo prudente de la bancada de diputados que ha sido un trabajo ejemplar. Han planteado acciones, han tratado de detener ese asalto. Hay amparos planteados y la bancada del Partido Político Líder ha sido la única bancada de oposición que ha hecho frente y que ha hecho el alto a ese asalto que pretenden realizar del Estado. Muchas gracias a los medios de comunicación de Zacapa. Agradezco mucho al pueblo de Zacapa. Balizón está siempre con ustedes y estará siempre en el corazón de Balizón, el pueblo de Zacapa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.